... Permíteme terminar, señor presidente. Discúlpeme, por favor. Ahora nosotros queremos como política pública reparen los daños a los que murieron en esta muerte. Las personas que han muerto tienen todos los derechos ilegales para recibir la muerte. Y el Estado, ¿por qué el presidente de la República? ¿Por qué miente el gobierno? ¿Por qué miente al pueblo? Porque nosotros en este momento, lo que nosotros queremos... ... lo que pedimos, señor, no somos sordos. Sí, igual el vicepresidente. Está en mi tierra. Y así como la calle... Y le felicito por lo que está dando. Ese es el trabajo. Es el trabajo del pueblo. Véa, señor. Primero, señor. Si es de gritar, yo también sé gritar. Y no respetar. El diálogo es respetar. Por eso no estamos dialogando. Quiero que me escuchen el pueblo. Espere, espere, espere. Si usted quiere que yo hable, hable. Si no quiere que no hable, me voy. Escuchemos, escuchen. ¿Quiere que hable o no voy bien? Escuchemos, escuchen. Escuchen al vicepresidente. Escuchemos al vicepresidente para poder tener derecho a la... Escuchemos. Ya, tenga, abre. Escuché, señor. A usted le preocupa lo de octubre a mí también. En octubre hubo abusos también de la gente que salió a manifestar. Policías atacados, incendiados, quemados, enfermos en ambulancias que no los dejaron llegar a los hospitales. Y así mismo... Perdón, perdón. De edificios destruidos, gente sin agua, gente amenazada con violencia. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la fuerza pública? Poner orden. Si en poner orden hubo exceso de fuerza, esa gente tiene derechos legales siempre y tienen que acudir a la justicia. Así como el Estado tiene la obligación de exigir que también se sancione a quienes incumplieron la ley. En ese plano nos vamos a entender. Señor vicepresidente, déjeme terminar con esto. ¿Quién fue el actor principal para que lleguemos a estas causas? El pueblo ecuatoriano, el indígena. No vamos a salir a la calle como locos. ¿Sabes qué? Yo he conversado... Desde que en 1813, el puesto tiró toda la provincia de... Más del estrés mismo dinero que lo que está haciendo... ...un decreto que buscaba dejar de darle dinero a los ricos. Pero de una forma. ¿Cómo el pueblo? El pueblo se quemó a esas cosas. El pueblo se quemó a esas cosas. De los impuestos, el trabajo, la lucha. ¡Eso tenemos que hacer! ¡Eso tenemos que hacer! ¡El pueblo no va a ser engañado de nadie!